¿Cuántas veces te han dicho que no puedes por tener una discapacidad? Mis maestros y la Federación Mexicana de Taekwondo creyó en mí y me apoyó. Soy Jessica García, campeona Panamericana y tercer lugar mundial. Hoy quiero que tu vida también cambie. Nos vemos en el segundo campeonato nacional de Para Taekwondo el 19 y 20 de enero en Veracruz. Hoy mi discapacidad es una gran ventana. ¡Gracias!